... ...desde que en 2006 abrió sus puertas... ...la Escuela de Guitarra de Paco Navarro... ...no ha dejado de recibir a futuros artistas... ...desde todos los rincones del mundo... ...de una manera o de otra, ahora les contamos... ...en sus manos y en su experiencia... ...se ponen los que aman este instrumento... ...tanto como si fuera parte de ellos mismos... ...Paco enseña distinto, a la carta... ...personalizando las clases y los distintos ritmos... ...en los que cada alumno encontrará su medida... ...para desarrollar todo su arte... ...alumnos que como ya hemos dicho... ...le llegan no solo desde cualquier rincón del planeta... ...sino desde los distintos estilos musicales que existen... ...con la intención de ampliar su historial con el flamenco... ...clases individuales diferentes entre las paredes de su escuela... ...pero también fuera de ella... ...resulta que a Paco mente inquieta... ...y le ocurrió otra forma de enseñar... ...una que fuera no solo acorde con los tiempos... ...sino que supiera la carencia de algunos alumnos... ...que por circunstancias geográficas... ...no tuvieran la oportunidad de estar personalmente en las clases... ...así nació unas clases de guitarra flamenca... ...por videoconferencia... ...sus ya más que famosa... ...clases online... ...paco Navarro... ...sitio de guitarra que tenemos al rasgueo ahí de fondo... ...sitio bonito para aprender... ...aquí se viene a aprender... ...aquí se viene a aprender... ...esto es una escuela... ...y una escuela además que tiene una particularidad... ...cuéntanoslo... ...bueno, esta escuela la creé hace diez años... ...bueno, contando con que... ...aunque ha habido muchas escuelas... ...o sea, mucha gente... ...y sigue habiendo mucha gente dando clases en Córdoba... ...nadie había destinado solamente un negocio... ...solo a este fin... ...siempre pues se han dado muchas clases particulares... ...en... ...en muchos sitios... ...en centros cívicos... ...en escuelas de baile... ...pero además de Rafael Merengue... ...que sí compartía con Concha Calero... ...una parte de escuela de guitarra... ...con otra parte de baile... ...lo demás... ...negocio como... ...solamente dar clases al público... ...en un negocio hecho para eso... ...no había existido... ...entonces bueno... ...quise ser pionero en esto ¿no?... ...un sitio que no son los diez años de sitio... ...pero tú tienes muchos más años de guitarra... ...muchos más años... ...yo ya... ...yo empecé con ocho... ...y... ...bueno tengo cuarenta y cinco... ...pues llevo muchos ¿no?... ...¿cómo te viene la afición por la guitarra?... ...pues realmente por nadie de mi familia... ...solamente porque... ...eh... ...cuando mi hermana... ...éramos pequeños... ...mi hermana es mayor que yo... ...la apuntaron a tocar guitarra... ...y yo pues por hacer lo que hace tu hermano mayor... ...lo... ...también quise que me apuntaran... ...y aquí estoy... ...una cosa... ...nos llama la atención... ...miene mucha gente... ...de fuera de España... ...a aprender contigo... ...mucha gente... ...a ver... ...y eso... ...bueno esto yo... ...creo que se lo debo a las... ...a las redes sociales... ...sobre todo... ...eh... ...a... ...a bueno... ...a intentar hacer... ...el... ...hacerlo bien... ...pero las redes sociales y la... ...y la... ...y YouTube... ...tanto Facebook... ...tanto hacer eventos con mucha gente muy famosa... ...sobre todo de élite arriba... ...como... ...ahora por ejemplo tenemos una masterclass el 25... ...de noviembre con Antonio Rey... ...pero anteriormente pues ha venido Pepe Avichuela... ...José Micarmona... ...Diego del Morao... ...y... ...y muchos más han venido por aquí... ...entonces intento crear unas... ...unas clases especiales... ...unas masterclass para que... ...los alumnos, mis alumnos... ...también puedan disfrutar de otros maestros... ...esto... ...cuando lo... ...lo publicas en Facebook y el Facebook... ...o las redes sociales están abiertas al mundo... ...empieza a conocerte gente... ...ve la seriedad de la escuela... ...y cuando ve que esto es serio... ...pues quieren... ...quieren venir a... ...a conocerme y a estudiar conmigo... ...luego también... ...te inventas... ...una forma de dar clases... ...a través de las redes... ...sí, bueno... ...esto existe ¿no?... ...existen otros muchos negocios... ...pero... ...menos a lo mejor en el tema... ...hoy... ...hoy existe más... ...pero cuando yo empecé no existía... ...hace como siete... ...entre siete y ocho años... ...comencé a... ...a pensar en dar clases online... ...y bueno... ...empecé con... ...con varios alumnos en Skype... ...cuando todavía Skype no era muy... ...muy... ...no funcionaba muy bien... ...porque había como un pequeño retardo... ...a la hora de... ...pero hoy en día con las... ...con la fibra óptica y todo... ...es perfecto... ...es igual que cuando... ...estamos tú y yo hablando... ...igual... ...entonces eso luego... ...¿cómo haces que el alumno... ...lo memorice... ...lo meta tiempo... ...bueno pues... ...también... ...pues lo que hice fue... ...crear determinados vídeos... ...bueno muchísimos ¿no?... ...todas mis clases están grabadas en vídeos... ...determinados vídeos metidos... ...en... ...en una baja velocidad... ...para que el alumno memorice... ...y luego de esa misma clase... ...se le manda a un alumno... ...o sea una clase a velocidad normal... ...para que él ya pueda practicar... ...como eso es normal... ...bueno y así pues... ...te trae al mundo aquí... ...a Córdoba... ...al mundo aquí... ...ahora por ejemplo... ...pues bueno... ...está en el aula... ...un alumno mío de hace mucho tiempo... ...que se llama Cris... ...viene de Escocia... ...el jueves llega un chico de América... ...que viene un mes a estudiar conmigo... ...y así bueno... ...han venido muchísima gente... ...la gente que no puede venir... ...incluido de España... ...no hace falta que sean extranjeros... ...o sea yo le estoy dando clase a Barcelona... ...le estoy dando clase a Madrid... ...le estoy dando clase a un montón de... ...a Galicia... ...a un montón de ciudades... ...que ellos no pueden acceder... ...a venir a dar clase conmigo semanalmente... ...y semanalmente nos vemos a través de Skype... ...Paco, una curiosidad antes de que pasemos a ver... ...quién es este Cris... ...¿cómo se cuida en la uña un guitarrista?... ...porque te la estoy viendo... ...bueno esto es... ...esto es un sin fin... ...esto no hay manera... ...cada uno tiene su sistema... ...yo tengo la uña por ejemplo muy débil... ...y entonces pues me tengo que poner productos encima... ...no hay nada mejor que tu propia uña... ...pero cuando tocas durante 9, 10, 11 horas al día... ...que yo estoy aquí tocando... ...no aguanta nada... ...entonces tienes que utilizar productos... ...hoy gracias a Dios hay muchos productos... ...especiales para esto... ...antiguamente solo existía el pegamento... ...y nos llenábamos la uña de pegamento para reforzarla... ...y hoy en día aunque no tengas uña... ...existe gel, existe porcelana... ...existe un montón de métodos para poner". Como ven para Paco no existe frontera de ningún tipo... ...si lo que quiere es aprender... ...y aprender con garantía... ...si luego resulta que tiene la suerte... ...de poder acudir a su escuela... ...pues aparece gente como Cris... ...llegado desde Escocia... ...a Cris le enamoró desde el principio... ...esta manera de aprender... ...ni no suponiéndole según comprobamos... ...ningún esfuerzo cambiar de vida... ...cogiendo mochila para ver... ...cómo era en vivo y en directo... ...estar con el maestro... ...de cerquita... ...ya lo están viendo... ...cuando se trata de aprender... ...no hay fronteras ni excusas... ...¿se atreven a comenzar el año rasgando cuerda? Cris... ...¿qué haces en España tocando la guitarra? Pues estoy aquí en mi escuela... ...con Paco, mi profe... ...para mí la mejor escuela en todo España ¿no? ¿Cómo conoces a Paco? ...por eso necesitaba aprender español y todo... ...y con suerte... ...encontré esta escuela... ...y para mí a estos días... ...como sigo de casa. ¿Por qué flamenco? ...precisamente tú tocabas la guitarra ya de antes. Poco, poco... ...pero para mí flamenco... ...es una forma de música... ...mucho más orgánica... ...yo no sé... ...me transmite algo ¿sabes? ...y yo no puedo explicarlo exactamente... ...pero... ...pero bueno... ...pero yo no solamente toco flamenco... ...toco tango de Argentina también... ...pero... ...para mí... ...yo no sé... ...flamenco es algo muy romántico... ...y todo... ...a mí me encanta... ...pero es difícil... ...yo no soy español... ...y tengo que aprender... ...poco a poco... ...pero... ...pero por lo menos yo tengo Paco... ...para ayudar... ...tienes para ayudarte... ...para ayudarte... ...y de Gaita entonces... ...de Gaita... ...porque tú vienes de Escocia... ...sí, sí, sí... ...y la Gaita ¿qué pasa con ella? ...sí, pues un poco... ...pero estos días... ...para mí Andalucía es mi casa... ...sí, efectivamente... ...vivo aquí estos días... ...y... ...sí, yo no sé... ...me gusta la vida... ...la vida aquí en España... ...y en Andalucía es muy bonito ¿no? ¿A qué te dedicas tú? ¿Cómo te ganas la vida Cris? Pues estos días... ...yo doy clases de inglés... ...ah, bien... ...sí, sí, sí... ...pero en Granar... ...no en Corba... ...y en Corba yo estudio... ¿En Granada? En Granada, sí... Ah, me ha encantado... ...porque has dicho en Granar... ...en Granar, en Granar... ...en Granar, en Sacramonte... ...en Granar... ...claro... ...pero no... ...en Corba he estudiado... ...flamenco y español... ...en la academia... ...la academia hispánica... ...ajá... ...en la ciudad y... ...pero he estudiado un poco más... ...flamenco que español... ...en realidad... ...tengo que cambiarlos... ...pero bueno... ...pero las dos... ...para mí son... ...son muy difíciles... ...¿qué tienes previsto?... ...tú que como... ...¿cómo vas a seguir estudiando... ...la guitarra?... ...¿piensas a seguir con Paco entonces?... ...no, no... ...antes de Paco... ...tuve profe en Londres... ...para unos meses... ...pero después de un tiempo... ...yo me decía que... ...necesito ir a Andalucía... ...para aprender... ...el flamenco la verdad... ...¿sabes?... ...y... ...en Londres es difícil... ...es una ciudad... ...como... ...yo no sé... ...sin tiempo... ...si yo no puedo dormir ahí... ...aquí en... ...en España... ...en Andalucía... ...con Paco... ...es otra... ...otra forma para aprender... ...¿sabes?... ...para mí es mucho mejor... ...mucho más claro... ...y hay música en todas... ...todas las calles... ...y todo... ...toda la ciudad... ...hay arte también... ...para mí es muy importante... ...arte ¿no?... ...porque... ...música es solo un... ...un niño de arte... ...y ya está... ...bueno pues venga... ...a ver que sabes tocar... ...que dices que sabes tocar... ...vamos a ver si es verdad... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está... para mí todas las canciones de vicente amigos son muy impresionantes yo recuerdo hace unos cinco años algo pues escuché vicente amigo mi primera vez y ha cambiado mi vida te quedaste prenda sí 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 y sí para mí el mejor guitarista en el mundo y tengo mucha suerte con paco porque he aprendido muchísimas canciones de vicente con paco y otros también si está bien no te servirá para llevártelo después cuando tengas que ir tú a escocia ya te lo llevará pero vamos a ver ahora si conseguimos que venga paco a ver entre los dos no claro venga tú sigue sigue y ¡Gracias! ¡Gracias!